Jugadores que me ganarían fácilmente, hoy Leinier Domínguez, era el año 2017 y el cubano se enfrentaba a un oponente con 2822 puntos de elo, me refiero al filipino Wesley Sow, la partida inició con el peón de rey E4, E5, caballo F3, caballo F6, una defensa Petrov o defensa rusa y bueno desde luego capturan, atacan y recuperan el peón, después de esto Domínguez juega caballo C3, proponiendo un intercambio de caballos, pero ahora Wesley Sow tuvo un déjà vu, recordó que ya se había enfrentado a Domínguez en el pasado, llegaron a esta posición, Wesley Sow intercambió los caballos y Domínguez terminó ganando con un sacrificio de torre brillante, así es que esta vez Wesley Sow prefirió jugar de manera diferente, caballo F6, D4, alfil E7, ya saben, en las aperturas hay que desarrollar alfiles, caballos y enrocarnos, alfil F5, enroque largo, caballo D7, las negras han terminado una apertura exitosa y ahora viene la jugada dama F4, amenazando al alfil de las negras que no está defendido por nadie, así es que tienen que regresarlo a la casilla G6 y H4, Lenier Domínguez demostrando que no tiene miedo a jugar agresivo, torre E8 colocándose en la columna abierta, G4 y H6, amenazando al alfil, lo que nos obliga a intercambiar alfil por caballo, caballo por alfil, H5, amenazando al alfil, alfil H7 y G5, abriendo el enroque de las negras, obliga a capturar, recapturamos con caballo, D5 y Kb1, que puede parecer una jugada extraña, pero bueno, este pasito siempre es útil en el enroque largo, además de que buscamos quitarnos de la diagonal de la dama, como veremos a continuación, después de caballo por alfil, caballo por caballo, si el rey estuviera en C1, habría riesgo de que nos jugaran alfil G5, clavando la dama, pero ahora no hay ningún problema, así es que continuamos con alfil D3, desarrollando la pieza que nos faltaba, caballo F6 y torre G1, como todas las piezas de las blancas, están apuntando hacia el enroque negro, así es que Wesley Sow está en serios problemas, continúa con alfil D6, amenazando a la dama blanca, pero dama G5, está amenazando jaque mate en G7, lo que obliga a las negras a regresar el alfil, y H6, seguimos con toda la agresividad del mundo, caballo E4 fue la respuesta, que tiene distintas ideas, desde luego estamos bloqueando al alfil de blancas, estamos atacando a la dama de manera directa, estamos proponiendo un intercambio de reinas, y bueno, que jugó Lenier Domínguez aquí, jugó caballo por caballo, en este momento no nos pueden intercambiar las damas, era la idea de Wesley Sow intercambiar piezas para frenar el ataque de Lenier Domínguez, pero ahora si nos capturan, vamos a capturar con el caballo, y quedaremos con caballo de más, así es que en este momento capturaron, y parece que el cambio de damas es obligado, ya que nos están amenazando al alfil, y si lo movemos, en ese momento nos van a intercambiar a las reinas, y no tendremos, bueno, tendremos una pieza menos para atacar, y parece que las negras se están defendiendo, pero en lugar de salvar el alfil, Lenier Domínguez juega dama F5, sacrificio, pero ¿cuál es el truco? La idea es que si nos comen el alfil, un nuevo sacrificio, dama H7, jaque, no hay de otra más que capturar, y con las dos torres vendría un mate muy fácil, peón por peón, jaque, única rey G8, y torre H8 sería jaque mate. Desde luego, Wesley Sow, que era un jugador muy fuerte, vio esta combinación, y decidió jugar torre E6, pasando su torre a la defensa. Ahora viene, de todos modos, dama H7, y Wesley Sow se rinde. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que nos tienen que capturar a la dama, y de todos modos jugamos peón por peón, jaque. No importa que ahora las negras se puedan cubrir con la torre, porque simplemente la coronación es jaque mate. Espero que esta partida les haya gustado, déjenme en los comentarios de qué otro jugador quieren que hable, y nos vemos en el próximo video.